Con Copa Airlines, la aerolínea más puntual del mundo, podés volar directo desde Córdoba con conexión inmediata en Panamá a más de 13 ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles, San Francisco, Denver o New York. Y también podés volar a las distintas ciudades vía Copa desde la Florida, como Miami, Orlando o Tampa. Para más información podés ingresar en copaair.com. ¡Gracias! En esta oportunidad quería invitarlos a nuestra salida grupal de India y Dubái. Vamos a salir el 2 de agosto desde Seiza. Vamos a volar con una de las mejores aerolíneas Emirates, haciendo una escala en Dubái, para dirigirnos a nuestro destino final, Nueva Delhi. Nuestro recorrido comienza en Nueva Delhi, que es la capital de India. Es muy atractiva porque estamos hablando de 2.000 años de antigüedad. Luego nos dirigimos hacia Daipur, que es una ciudad muy pintoresca, la famosa ciudad rosa. Luego continuamos hacia Agra para visitar el famoso monumento al Taj Mahal, que es un canto al amor, es muy bonito. Y luego terminamos en Baranasi. En Baranasi vamos a encontrar el río Ganges, que es un río muy importante, donde vamos a poder vivenciar distintos rituales alrededor del mismo. Nuestro recorrido en India cuenta con nueve noches, desayuno y medio pensión. Luego nuestra grupal finaliza en Dubái, vamos a tener tres noches de alojamiento con desayuno. Incluimos los traslados de ingreso y de salida, un city tour para recorrer la moderna Dubái. Y también tenemos la excursión, un safari por el desierto, con una cena incluida y también podemos apreciar la danza del vientre. Así que no pierdas más tiempo, dirigíte a tu agencia de viaje de confianza y pedí esta salida grupal de la Plaza Operador y volá el año que viene a India y Dubái. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el director comercial para América de la División Mayorista de Globalia. Somos el primer operador en número de pasajeros de circuitos en Europa. Estamos moviendo más de 80.000 pasajeros al año. Entonces esto nos da una fiabilidad de producto, una presencia en el mercado muy importante. El viaje a Europa que uno ha esperado toda su vida. Para nosotros ese viaje es el sueño de mucha gente y no podemos jugar con él. Por eso el grupo Globalia aporta esa seguridad. Europa es nuestro fuerte. Si bien es cierto que tenemos operación también en Oriente Medio y demás, pero yo creo que especialistas en Europa somos. Procuramos tener un cuidado de los mercados muy uniforme, muy intenso, con independencia del potencial o del volumen. Yo creo que el objetivo a futuro es siempre un poco el mismo. O sea, dar un servicio excelente, no solo comercial, ni no solo en el destino, sino en administración, en nuestros call centers. O sea, es un objetivo de ser excelentes en servicio. Este es el objetivo. Cuidar muy bien a nuestros clientes. A partir de ahí podemos hablar de productos, pero ese es el objetivo. Nosotros en Argentina, en Brasil, pues tenemos una distribución bastante amplia, con lo cual pueden encontrar fácilmente información. Y además está nuestra página web, Travel Plan Internacional, que también tiene una sección abierta, con lo cual se pueden consultar los programas y demás. Pero yo les invitaría, sobre todo, a dejar ese sueño que uno ha tenido del viaje a Europa en manos muy fiables, que son las nuestras. Buongiorno, yo soy Pierluigi. La mi familia vive aquí desde el 1720, son tres secos que producimos vino. Tenemos 5 agencias agricolas en propietario, en una de las 5 a San Gimignano, en la Tenuta Torciano, donde se produce la Vernaccia, en Chianti, 181 hectáreas de limpieza y producimos entre los más importantes en las áreas. Y aquí, presso la Tenuta Torciano, proponemos la base del nuestro trabajo, que es una degustación verticale de cerca de 10-11 tipos de vino. Es decir, más olio, más olio, más tartufo, más peperoncino, más balsámico, más aceto balsámico, con abbinamiento de vino y cibi. Esto hace todo parte de una experiencia que, en cualquier modo, lleva adelante la nuestra tradición y la nuestra cultura. Pero tratamos de hacer pasar al nuestro hospital la experiencia de una hora, de dos horas, de tres horas, de cuatro horas, de una jornada, suggerendogli de hacer un poco de cosas, pueden llegar a nosotros en la mañana a las 9-9.30, pueden ir con la despina, con la bicicletta, con el caballo, pueden ir a visitar San Gimignano y hacer un curso de cocina y hacer una caccia al tartufo, con los nuestros tartufos y con los canos. La escuela del protocollo del bicchiere ha todas las pietancias que son las clasas de los toscanos. Se parten de los antipastos, se parten de las brujas, al barbecue, a la bistecca, a la Fiorentina. Noi no vendemos nada, cerchamos de hacer pasar una experiencia al nuestro otro. Esta es la Toscana. Yo soy el portavoce de una familia toscana. ¿Por qué deben pasar de nosotros? No lo sé, pero nosotros somos estos. Y no puedo decir nada. Probable. ¡Suscríbete al canal! Son pocas las ciudades en el mundo que han tenido la posibilidad de ser capital de dos imperios. Estamos hablando de Estambul, esa maravillosa ciudad donde el próximo 13 de abril iniciamos nuestro viaje Turquía y Grecia. Un maravilloso itinerario por los dos países que te va a llevar a conocerlos muy profundamente. Estaremos en Estambul cuatro noches. Disfrutaremos a pleno de esta maravillosa ciudad. Todas las visitas incluidas, la Mezquita Azul, Santa Sofía, el Palacio de Topkapi, un crucero por el Bósforo que te va a encantar. Todos los detalles para que conozcas profundamente esta ciudad y este país. Luego saldremos en avión hacia La Capadocia, otro de los lugares maravillosos de este país con miles de años de historia. Allí tendremos dos noches de alojamiento, las visitas, la posibilidad para aquel que quiera hacerlo de opcionalmente hacer el paseo en globos, que es realmente espectacular. Luego seguiremos nuestro viaje hacia Pamukkale, la zona de las aguas termales, con esos piletones conocidos como castillos de algodón. Tendremos la posibilidad también de estar aquí dos noches para conocerlo bien y para descansar fundamentalmente. La idea de este itinerario es que no es un itinerario corriendo. De allí hacia Kusadasi, donde tendremos la posibilidad de conocer esta región importante de Turquía también. También lugares como por ejemplo Esmirna, donde se encuentra la Casa de la Virgen María o todo lo que es vinculado a la industria del cuero en esta región. Allí finalizaremos la parte de Turquía y nos vamos hacia Grecia volando. Otro de los diferenciales de este itinerario, que los tramos largos en Turquía lo hacemos en avión para ganarles tiempo y para que ustedes descansen. En Grecia visitaremos a Atenas, la capital, maravillosa ciudad con el Partenón, ese monumento impresionante. Iremos en Hidrofoil a Santorini, esa isla espectacular donde tendrán la oportunidad de disfrutar del mejor aternecer de sus vidas. La puesta del sol en Oia es algo realmente impresionante. Finalizando este viaje en la isla de Míkonos, con tres noches de alojamiento para disfrutarla plenamente y tener la posibilidad de aquel que quiera de hacer un poco de plata. Un viaje realmente espectacular, acompañado desde la Argentina por nuestro coordinador. Guías de primer nivel que van a dar todas las explicaciones en las visitas y todos los detalles que de Stephanie Travel le tiene acostumbrado en sus viajes. Si te gustó esta propuesta, entra en nuestra página web de stefanistravel.com y elegí la agencia más cercana donde poder reservar este viaje. El equipo de Check In TV te decía que tengas un hermosísimo año nuevo y que todos tus sueños se hagan realidad. Y por supuesto, todos los viajes que quieras hacer. Nos vemos el año que viene. Nos destacamos por nuestra calidad y compromiso. Trabajamos día a día innovando y poniendo siempre, en primer lugar, el bienestar de nuestros pacientes. Hospital Privado Universitario de Córdoba